Hola, bien, hola a todos, bienvenidos a un día más a nuestro canal, ¿cómo es Gaya? Hola, hola, bueno vamos a desmontar el arbolito, cambiar las fundas de las almohadas porque ya terminó navidad, hoy ya estamos el 12 de enero, entonces vamos a quitar todo ya, vamos a poner todo normal, a ver, ahí ya está mi esposo sacando algunas cositas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de quitar esta alfombra porque es un quilombo para estar armando y desarmando para limpiar y compramos esta, a ver qué tal es. Joder, es grande. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua, Gaya? Sí, sí. No, no se pinta, no se pinta, eso no es para pintar, no, si eso es una alfombra, no es para pintar. ¿Alfombra? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? 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 de London, tiene como castillos ¿qué más tiene Gaia? mira Gaia, ¿qué es esto? el sol sol la verdad que está súper práctico esta alfombra porque yo estaba yo estaba buscando una alfombra así, pero claro lo que venía en Amazon no sabía si estaba bien si estaba bien por el tema por el tema de que me daba miedo pedirlo, pero como vi una chica una conocida en Instagram que subió una historia, entonces yo le pregunté de dónde pide esa alfombra y ella es súper amable, muy buena onda, me mandó el link para hacer el para guardar en la cesta y pedirlo así que lo encargué por Amazon la verdad que está muy bien y lo bueno de todo es que es bastante grandecito mi salón es súper pequeño y la verdad que me ocupa casi todo el espacio, entonces me gustó mucho porque es más práctico el tema de para limpiar porque los otros se acuerdan que teníamos de números que hay que estar montando uno a uno y la verdad que malísimo no es de letra perdón dije de números es de letra que tenía todo el abecedario entonces la verdad que me pareció mucho más práctico este en cambio para estar limpiando barriendo o pasando el trapo lo único que tengo que hacer es levantar sacudir doblarlo ponerlo en un costado y limpiar en cambio luego te tenía que estar sacando uno a uno luego tenía que estar armándolo otra vez o sea era un rollo para limpiar esa alfombra así que este me encantó y la verdad que está muy práctico me encantó así que así que muchas gracias ¿qué quieres? así que gracias a a mi amiga del Instagram a Verito que me dio el link para encargarlo y es súper buena onda la chica así que bueno la verdad que está súper práctico ya quitamos el arbolito miren acá está está ahí el arbolito está todo envuelto están en la caja también las bolas también ya quité los cojines también ya quité los cojines de la del salón ya puse también en otro tono porque estaban todos en rojo el tema de navidad entonces ya lo cambié a todos y ahora están todos está todo en dorado otra vez como están antes también ya los accesorios miren voy a mostrar miren aquí ya está todo como estaba antes acá también ya cambié los cojines estos estaban también ahí está mi corta en su mamita y la verdad que sí bueno no miren el desorden en la mesa porque estamos ordenando me encantó mi alfombra si pero tiene que levantar su le voy a poner al revés para que no vea a nosotros ahí y tiene que levantar su bueno ahí se va a acostar está bien 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 usted se levanta sí tiene que agarrar ahí abajo tiene su ahí y 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 yo creo que si ya le va a este porque si ya le queda súper pequeño o sea justito le queda no por eso es que ya ya le queda muy le cambiamos su todo terreno a la bebé y le pusimos otra sillita más grande uy mi bebé y por Dios y 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